¡Huepa! ¡Díselo Miguel! Arrancamos con el nuevo tema musical que está azotando toda la región europea, República Dominicana y aquí en Nueva York estos muchachos tienen un super hit que han hecho de ello totalmente un super éxito musical mundial de costa a costa nos referimos a Miguel Guerrero y Luisa Costa y su orquesta de la migra con el tema y como se mata el gusano mujeres, espero que disfruten del próximo concurso que viene de como se mata el gusano solo aquí en el cartel musical Cyber Radio con el único capo que tiene 100% puros crios musicales el capo Franklin sexología musical total donde solo la mujer y la suella entran a mi bunque secreto de la gran manzana así que disfruten y como se mata el gusano baby llévatelo Willy salta el gusano baby salta el gusano baby ajá Y ya lo que pasa Miguel, que todo queremos saber Ahora le voy a enseñar, que como se mata el duchano Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? Y cómo se mata el gusano El gusano se mata, se mata, se mata, se mata, se hace Muere el gusano, se hace muerte Y como se mata el gusano El gusano se mata, se hace muerte La vida Y bien, panizamos todos padres Con los poderes Vení que si confiaste muchachito Y que es lo que pasa Miguel Que esto lo queremos saber Ahora le voy a enseñar Que fue, que fue Como se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano El gusano se mata el c, se mata el c, se mata el c, se mata el c, se hace, 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 hace Muere el gusano 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 Y como se mata el gusano Los gusanos se mandan, se, se mandan, se, 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 se Y como se mata el gusano El gusano se mata Se mata Se mata Se mata Muere el gusano Muere Que se muere el gusano Muere el gusano Que se muere el gusano Lo vio Ay, mis gusanitas de memoria Acucho, pata, 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 pata Mata el gusano Mata el gusano Es la vida Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano El Luciano se mata a C, se mata a C, se mata a C, a C, a C, a C, a C